...unas regiones del país provocaron la expansión de los grupos criminales. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vegamarín, informó que el 80% de los policías que reprobaron los controles de confianza están trabajando en las corporaciones de seguridad. Hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que cumplan con la medida de manera urgente. Vegamarín detalló que de los más de 500 mil policías, 333 mil han sido evaluados y de ellos casi el 50% reprobó la evaluación. Digo que solamente los estados de Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala y Colima han cumplido al 100% con la aplicación de los controles de confianza. Hizo mi llamado a los gobernadores, a los presidentes municipales para que el elemento evaluado que ha sido no aprobado sea cesado de inmediato el servicio de policía o de seguridad pública. No hay justificación hoy en día para no haber evaluado al 100% sus elementos. Ha habido los recursos, ha habido la asesoría, ha habido el acompañamiento y ha habido también el foco público en este tema desde hace dos o tres años. Esta es una obligación legal, no es un programa del presidente Calderón o de su gobierno, es una obligación que la ley nos impone a todos los órdenes de gobierno. Mediante una flotilla de aviones con sensores de vigilancia y reconocimiento...